Héctor Alonso, muy buenas tardes. Muy buenas, Nocho. ¿Qué tal? ¿Teníamos ganas de volver a tenerlo por aquí? Sí, ya otra vez libres de mascarillas un poco también, ya ha cambiado bastante. Por fin nos vemos las barbas. Sí, eso es. Bueno, vamos a hablar de un tema que, vamos a decirlo así, no es muy agradable. No. Pero cada vez resulta más necesario conocer al respecto. Estamos hablando de lo que ocurre con las personas que fallecen y todo ese rastro que dejan en las redes, ¿no? Exactamente. Hasta ahora, por la media de edad de los usuarios era un poco complicado que se hiciera falta de este tipo de cosas o tener en cuenta estos conceptos, porque habitualmente es gente más mayor y que a lo mejor no tiene esa huella digital o ese rastro digital tan marcado como cualquiera de nosotros, que ahora mismo desde operaciones bancarias, compras, cualquier cosa, lo hacemos desde internet y va dejando ese rastro y vamos haciendo cuentas y servicios que tenemos abiertos y muchas veces incluso ni tenemos en cuenta. Claro, cada vez más, porque hay muchas cosas de nuestra vida que antes eran de una forma y de unos años, 10, 15 años para acá, pues las compras online, las comunicaciones y o telecomunicaciones, podríamos decir, últimamente sobre todo el trabajo desde casa, ¿no? El ocio, el ocio al final lo ocupa muchísimo y siempre lo hacemos todo online. Y cada vez más, de hecho, todo esto conlleva esa huella digital de la que hablaba y hay distintos servicios en los que, podríamos decir, cuando una persona pasa mejor vida, se queda ahí ese rastro, esa huella digital y puede dar lugar a equívocos, a que haya quien quiera aprovecharse. Exactamente, incluso a algunas acciones malintencionadas, incluso si podemos, lo normal es que todas estas cosas se resuelvan de acuerdo entre las familias o las amistades y todo, pero puede haber casos en los que incluso pues alguien mande un correo a otra persona pues para hacer daño, estas cosas se pueden ir controlando con lo que llaman ahora el testamento digital, que es... El equivalente, por así decirlo, al convencional. Exactamente, sí, más que, como decimos, en el formato, que no es que esté de manera digital, sino en el contenido y en el que regula ese testamento. Ya a partir de, desde la modificación de la LOPD, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya aparece ese concepto incluso de testamento digital para regular esta serie de cosas. Bueno, ahí vamos a dar algunas recomendaciones, puede haber instrucciones concretas sobre cómo proceder, recomendaciones sobre si conviene o no eliminar determinados contenidos, hay algunas plataformas que te permiten mantener esa identidad, por así decirlo, a modo conmemorativo, ¿no? Hay distintas opciones. Sí, sobre todo lo más importante cuando fallezca una persona, y en lo que hay mucha tentación alguna vez es de que si alguien tiene la contraseña de esa persona, pues a lo mejor entrar a cerrar esa cuenta o acceder a esa cuenta. Eso es totalmente desaconsejable por lo que decimos, porque puede resolverse todo en mutuo acuerdo, pero si no, cualquier persona va a utilizarlo como que ha suplantado la identidad de esa persona. Recordemos que en Internet, aunque no se lleve tan a cabo, el acceder a la cuenta de alguien es suplantarle, igual que se ha hecho en la vida real. Entonces, es importante no acceder a esa cuenta, sino que seguir unos pasos. Lo primero, comprobar si tenía ese testamento digital, y después seguir con los... identificar qué servicios tenía ese usuario. Por ejemplo, si hablamos de bancos, de todo el tema económico, es muy complicado, porque... Pero a lo mejor ahí es donde es más habitual que se haya acordado previamente. Exactamente. Pero ahí, por ejemplo, hay un detalle que si ahora empieza a estar muy de moda el tema de criptomonedas, si alguien dispone de esos activos, lo habitualmente cuando abres una cuenta se generan unos códigos de recuperación, unos valores de recuperación, que es importante que guardemos a salvo y que se transmitan a la persona que queremos que se hagan cargo de sus fondos. Porque si no, es de esas cosas que se quedan perdidos. ¿Cómo lo juntas con ellos? ¿Cómo recuperas esos códigos? Incluso que algunos son imposibles de recuperar. O sea, que sería un dinero que estaría perdido. Estoy pensando también en servicios de pago, tipo PayPal y todas las cosas, que si no se tiene es muy complicado de recuperar. A lo mejor si tenemos la contrase, perdón, la cuenta, el correo electrónico... Sí, pero que podiéndoselo dejar fácil, o sea, ya que es un trago difícil, pues vamos a intentar facilitarlo a las personas que se van a tener que hacer cargo de ello, más que luego que tengan que estar haciendo llamadas, verificando que ellos no son, que la persona ha muerto, o recordándolo durante más tiempo. En este caso, los servicios de pago, como comentas, además, si no se eliminan, van a seguir facturándonoslos indefinidamente, hasta que o generemos una deuda o se agote ese dinero. Y a la gente también lo que más le puede venir a la cabeza en este tipo de situaciones, y lo que al final tiene un mayor impacto público, es todo lo relacionado con las redes sociales, ¿no? Porque el otro va más en el ámbito interno, privado y económico. En el tema de las redes sociales, pues podríamos decir que es que además en algún caso, ¿no? Pues ves que te recuerda que es el cumpleaños de alguien que ya no está con nosotros. Exactamente. Para evitar esas cosas, la mayoría de las redes sociales disponen de un modo o de eliminación de cuenta, que eso es lo que recoge el testamento. Las personas dirían si quieren que su cuenta se elimine, que se coloque en un modo conmemorativo, o si quieren que se mantenga sin cambios. Pero en el caso de querer ese modo conmemorativo, por ejemplo en el caso de Facebook, de Instagram, de Google, todas esas cuentas tienen unos formularios que podemos ver a continuación, donde buscando un modo conmemorativo o Facebook fallecido, porque es donde nos va a llevar a estas URLs, nos va a dar los pasos que tenemos que hacer para poder entrar en ese modo. Esto seguro que es algo que no había inicialmente en origen en la creación de la plataforma, pero que luego fruto de la demanda seguramente, ¿no? Exactamente, sobre todo porque en el modo conmemorativo lo que hacemos es evitar ese, lo que comentabas, que no se recuerde, por ejemplo, el cumpleaños de esa persona a otros, que no se le recomiende como amistad a otras personas, que no le permita publicar dentro de su cuenta, aparte de a nivel estético, pues bueno, añaden siempre un título de en memoria o in memorian, y suelen poner el perfil en blanco y negro o en una escala de grises para identificar más claramente que esa persona ha fallecido y que ese perfil está en ese modo. Ojo, que tristemente también hay quien, como es fácil solicitar eso, ¿no? Hay quien lo utiliza como arma para chinchar, vamos a decir, a otros y que les cierren cuentas. Exactamente, sí, sobre todo ocurre bastante en el caso de Instagram, que es bastante sencillo de realizar, en Instagram simplemente tenemos un formulario donde vamos a tener que subir o una esquela o un certificado de función, que por desgracia es muy sencillo de falsificar, o sea que se puede falsificar, y como son bastante sensibles con este tema, suelen cerrar la cuenta en cuestión de 24-48 horas de esa persona, la ponen en modo conmemorativo. La persona luego puede reclamarlo, pero claro, durante un tiempo, si por ejemplo es una cuenta que está monetizando o que está ganando dinero con ello, ya le has bloqueado durante un tiempo ese acceso. Con la faena que eso conlleva, hablamos también de contenidos online y comunicaciones, pensemos en fotos, en vídeos obviamente, en artículos mismamente que se han escrito al final, esos son datos personales que quedan ahí, igual que todo lo que tiene que ver con esa red siempre presente, como es WhatsApp, ¿no? En esos casos también hay que intentar, en la medida de lo posible, dejarlo todo cerrado antes. Sí, ahí sobre todo lo interesante es dejarlo cerrado antes, el cómo queremos que se actúe en esos casos, porque sí que son casos un poco más complicados. En el caso de Facebook o Google sí que nos permiten dejar una albacea digital ya en vida, que le podemos decir, oye, pues esa persona quiero que se encargue de mis comunicaciones cuando yo no esté, y va a tener acceso con su cuenta y controlarlo, y en el caso de WhatsApp es un poco especial porque no tiene una manera de eliminar la cuenta, salvo que accedas al teléfono y elimines la cuenta. Eso implica, por ejemplo, que vean la hora de conexión de esa persona, que pueda enviar un correo, un mensaje, algo que quedó en el tintero y que en ese momento se envíe, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, haciendo un daño a las personas que se quedan aquí. Con lo cual lo mejor es eso, es tenerlo ya cerrado para en ese momento alguien acceda y WhatsApp lo bloquee. No hay una manera más que eliminarlo de manera manual, porque si no lo único que hace es quedar como en stand-by esa cuenta cuando pasan cuatro meses de inactividad. Estamos diciendo en más de una ocasión que lo mejor es dejarlo cerrado previamente, hacer el equivalente al testamento convencional. ¿Hay servicios específicos ya pensados para ponerlo en lo fácil? Claro, lógicamente. Igual que hay notarios que nos facilitan y que nos certifican un testamento en vida, ahora mismo hay servicios donde, por ejemplo, nos deja gestionar esas cuentas. Hay incluso versiones gratuitas donde tú, de manera gratuita, puedes gestionar un número de cuentas, pero habitualmente te pasas, porque a lo mejor son cinco o seis cuentas y todos tenemos ya más de cinco o seis cuentas. Ofrecen servicios extra, incluso como generarte una biografía en un QR o en un NFC para el día que fallezcas, que la gente lo lea y pueda ver tu biografía. Más de dar ese último mensaje que a lo mejor tienes guardado para alguien y que ellos se encargan de enviar, un correo electrónico o escribir en un foro o algo concreto que se quiera hacer a posteriori de tu muerte. Entonces todo eso lo puedes dejar atado en estas plataformas y se ejecuta en el momento que la persona que accede a ese testamento digital pues da el permiso y da las certificaciones. Pues podríamos terminar con unos consejos para que a la gente ya les hemos dicho que es muy importante y muy conveniente realizar ese testamento vital, también en este caso digital. Sí. Pero ¿qué otros consejos y recomendaciones así a modo de resolver? Es muy importante que intentemos ir haciendo un listado de los servicios que vamos contratando, ya sean, me doy de alta en Netflix, HBO, no hace falta que lo pongamos todo detallado, pero sí por ejemplo un listado de Netflix, HBO, Facebook, Instagram, todas las cuentas que tengamos, aunque sea un listado en un papel, lo que sea para que la persona luego sepa qué cuentas hay que tiene que cerrar o qué no tiene que cerrar, los que se quedan haciéndose cargo de esas personas. Luego aparte guardar esos códigos de recuperación en caso de temas monetarios, es muy importante para no perder ese dinero y que puedan acceder las personas a ello. Sí, y bueno, y sobre todo como decíamos, tener un testamento y todo lo que puedas hacer en vida delegando en esa albacia digital, mucho mejor que dejarlo luego en manos de que tengan que improvisar en esos momentos que no suele ser agradable. Que son momentos complicados y que muchas veces, es como comentaba, Instagram actúa rápido para retirarlo, pero luego para recuperarlo se tarda mucho, pero en este caso son trámites muy complejos. Héctor, muchas gracias por estas recomendaciones que por desgracia vamos a tener que estar muy pendientes de ellas cada vez más presentes además en nuestra vida. Eso es.